Sí, bueno, el día 2 de abril de este pasado, hace dos días, presenté una denuncia constitucional que básicamente tiene que ver por todo lo que está evidenciado en los diferentes medios de comunicación donde la señora Dina Boluarte, primero, no ha declarado en su hoja, normalmente, que todo funcionario público debe hacer su declaración, no ha declarado lo que son los relojes Rolex, las joyas, ni el dinero que se le ha encontrado según la Unidad de Inteligencia Financiera en sus cuentas. Esta denuncia ha vulnerado los artículos 38, 39 y 118 de la Constitución. El reglamento y la Constitución de la República, en mi calidad de congresista de la República, me confiere hacer ese tipo de control político. Esta denuncia va a la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde está en manos de Alianza para el Progreso y lo preside Lady Camones. Entonces, lo que se espera es que la denuncia en 10 días debe ser sometida al pleno de la subcomisión con la finalidad de que se nombre un equipo, un grupo de trabajo para que investigue lo que yo estoy pidiendo, la vulneración de estos artículos citados 38, 39 y 118 de la Constitución. ¿Qué solicitan para la Presidenta? ¿Que sea inhabilitada? ¿Cómo no se arrepienta? Sí, efectivamente. La finalidad de esto es hacer un antejuicio político, en primer lugar, donde tenga la oportunidad la Presidenta de la República y su defensa, asumir o contravenir todo lo que yo estoy haciendo a mi pedido de esta subcomisión. Y, en segundo orden, un pedido de inhabilitación de la función pública durante 10 años. Esa es básicamente la denuncia constitucional que generaba. En esa investigación está también presente el Gobernador de Acucho, entendiendo que ahora, el día de hoy, está yendo a la Fiscalía para dar sus declaraciones. No es casualidad que la Fiscalía lo haya convocado también. ¿Qué le ha involucrado? ¿Está asumir algo? Sí, bueno, la verdad es que todo hace entender, y por las evidencias que él mismo muestra, tiene mucha vinculación. Ningún gobernador regional ha sido beneficiado con 100 millones, 80 millones en sus cuentas. Entonces, por ahí, ese es un acto. La persecución del delito es cierto, lo continúa el Ministerio Público y la Fiscalía. En el caso mío, es un escenario político, donde yo estoy planteando este mecanismo que va a ir a la subcomisión, esta denuncia constitucional que debe ir a la subcomisión. Y, bueno, yo espero que se resuelve en el plazo más inmediato, que sí va a llenar el trabajo que está ejecutando el Ministerio Público. Esta comisión investigadora que están solicitando también que se adhiera a la comisión de fiscalización, que va a ser otro proceso para investigar sobre el caso Rolex, ¿cómo ve esto también? Bueno, sí, bueno, la verdad que yo pertenece a la Comisión de Fiscalización y Contraloría de la República. En la última sesión que hemos tenido, donde se presentó, hace dos días, donde se presentó el fiscal de la Nación, nosotros hemos pedido a los congresistas de que se le dé la categoría o se le dé la función a esta comisión de comisión investigadora. ¿Y por qué? Porque ya son repetidas veces en que los funcionarios de alto nivel por ejemplo, el caso del señor Alberto Torrala, cuatro veces se le citó y nunca vino. En esta vez, la señora Presidenta de la República, dos oportunidades y no ha venido. Entonces, ¿y qué es lo que tendría la comisión? ¿Podría ordenarlo la presencia de estas personalidades de grado fuerza? O sea, traídos por la policía para que rindan cuentas acá en... De esa forma, ¿vendría la Presidenta de la República a grado fuerza? ¿Podría ser lo mismo? Sí, bueno, eso es lo que esperamos nosotros. No habría otra manera porque como funcionarios públicos deberían estar preocupados justamente por tratar de rendir cuentas al Perú, ¿no? Y no lo están haciendo. ¿Y le convenció las respuestas del fiscal Villene en ese momento referente a las investigaciones y allanamientos que se realizó en la vivienda de la Presidenta y en Palacio? Que quede claro, el allanamiento que se ha generado el día 29 de marzo es un allanamiento que está constitucional y legalmente amparado. ¿Por qué? Porque había notificaciones previas, ha habido ordenamiento judicial, ha habido un aviso previo a hacer el acto del deserraje. Entonces, pero sí ha habido una indicación, según declaración del hijo de la Presidenta de la República, donde se le había indicado que él no abra la puerta. Estuvieron 10 minutos los agentes de la DIVIAC esperando. Por eso es que actuaron como autónomo. Es penoso realmente como peruanos ver que a una Presidenta de la República o al dignatario de alto nivel de nuestro país, de esa manera sea el proceder de la policía, buscando pruebas. Y no así, ella debería haber evitado todo este problema si ella hubiera concurrido en primera instancia que se le cita. Y yo creo que tendría toda la razón de hacerlo y las leyes le van a proteger. Necesitamos retomar su opinión primigenia. El señor Osporrima de Ayacucho, que ya se va a acercar a la avenida Bancaya a declarar, ha comprado una joya en la casa banquero, o certificada de banquero, el día de mayo, el 31 de mayo, que es el cumpleaños del capi verde de la señora Dina. ¿Cómo toma esa noticia? Sí, bueno, hay muchas coincidencias ahí, efectivamente. Con su dinero él puede hacer lo que nadie le podía recriminar. Pero ahorita él está también incluido en la investigación, según la fiscalía, la carpeta fiscal, donde es un señor que recibe 80 millones a su gobierno regional, de alguna manera hay una... 100 millones, ¿no? Entonces, 80 eran para concluir el estadio que estaba para los Juegos Panamericanos. Y bueno, hay mucha coincidencia, ¿no? Justo lo compra el día del cumpleaños de la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte, que es el 31 de mayo. Y el señor lo que tiene es que, igual, ¿no? Transparentar, rendir cuentas a quién se lo dio el reloj. Aunque él desliza la posibilidad que se le entregó a un familiar, pues tendrían que citarlo a ese familiar, que es lo que ha hecho con el reloj. Lo cierto es que el día de la intervención de los agentes de la Diviaga y los fiscales a la vivienda en Surquío de la señora Dina Boluarte, así como en el Palacio, lo que encuentra es una evidencia de una certificación de tener un Rolex. Eso es lo que dicen los certificados de la marca de ese bien que estaba perseguido ese día. Lamentablemente, la Diviaga no encuentra los Rolex que queríamos todos los peruanos mirar, solamente encuentra relojes. Parece también, y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que la señora tiene mucha buena información de buena mano. Bueno, porque es el primer día que la señora Boluarte no duerme en su domicilio y ese día parece que durmió en el Palacio de Gobierno. Porque imagínense, ¿no? Como madre responsable y teniendo un hijo en casa, ella debió quedarse en su vivienda o en su defecto el hijo, haberse trasladado con su madre a descansar ahí al Palacio de Gobierno. Pero bueno, son cuestiones familiares que cada uno lo resuelve. Pero lo que nos interesa a nosotros es que esta corrupción, que parece que ya no es para demostrarse, sino que ya está demostrada, el Ministerio Público acelere y de una vez los peruanos queremos realmente tener a alguien... ¿Tiene información de qué empresas están interesadas en la licitación de ese estadio? ¿Estadio donde juega y acucho en que se puede jugar? No, no me consta a mí nada, ¿no? Ya eso el Ministerio Público lo ha determinado. Esa de buscar qué empresarios hay, eso va a ser interesante. Por otro lado, hay una estrategia legal respecto a que podría el señor Mateo Castañeda, de fiscal, plantear ante el señor Villena que en realidad todo se trató de un préstamo. Y un préstamo legalmente no es un delito. Si en los próximos días, horas, no días, horas, comienza a salir la figura de un préstamo, y la Presidenta dice que todo se trató de un préstamo, ¿políticamente esto bastaría para acabar con el escándalo? Bueno, sería penoso, ¿no? Sería penoso. Yo, en el caso de la Presidenta, yo renunciaría por un acto de moral, ¿no? Porque no podemos engañarle al país de esa manera, ¿no? ¿Quién presta sus joyas de 14 mil dólares? Habría que hacernos la pregunta a nosotros, ¿no? ¿Y quién quiere la necesidad de querer lucir en un país que esté en recesión económica y en una franca camino a la pobreza, donde los bolsones... Antes lo encontró la pobreza en 5.4%, ahorita está más de 7%. Entonces, cada día la gente se está empobreciendo, y mientras que la Presidenta de la República exhibe... Tiene la necesidad de exhibir las joyas, ¿no? No solamente las cartier, las cadenas, no solamente los roles, que más cuentas en los bancos, en sus cuentas, disbalance patrimonial. Entonces, yo creo que por una cuestión de honor, y lo que el país ya no se merece realmente, es tener corruptos que los representen. ¿Congresista hoy en el Pleno se verá la vacancia contra el INEvaluarte? ¿Cómo lo han registrado esto? Bueno, ayer se ha dado cuenta que han ingresado esto. Espero yo que el día de hoy se vote para ver si proceden. Y bueno, son dos mociones que se han leído. Sé que está cambiando una tercera, y espero yo de que... ¿Era de parte de quién? Por parte de los congresistas, ¿no? Están recogiendo las firmas, porque tiene que tener una cantidad de firmas. Porque la primera es de Perú Libre, la segunda es de Cambio Democrático, la tercera es de que van a... Yo espero que sea de Fuerza Popular. Espera que sea de Fuerza Popular. ¿Sabes algo sobre eso? Gracias. Perfecto.